Y ese ser libre es lo que creo que ha marcado y lo que define, en mi opinión, al profesor Salabá. Un intelectual con mayúsculas que además del extenso currículum que le precede y que le ha llevado a recorrer diferentes universidades, entre las que se encuentran Charamanca, Madrid, Oxford, Cambridge, Nueva York, Tübingen, que estábamos hace un momento precisamente comentando, en Roma, donde estudió teología, ha sido catedrático de ética, buena parte de su carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, donde en este momento ejerce como profesor de mérito. Es autor, además de una prolífica obra escrita entre artículos y libros. Sin embargo, lo que ha distinguido claramente a Javier ha sido su pensamiento libre. A Darif, del pensamiento libre, racional y laico, ha sido el que ha introducido la filosofía de la religión en nuestra universidad, en la Universidad Española, y ha sabido conectar esa filosofía desde lo cotidiano para alcanzar una vida buena. De ahí la relación con la ética, que consiste en lograr, según el profesor, el mejor modo de vida con uno mismo y con los demás. Javier Sada es también filósofo de la ciencia y a la bioética le ha dedicado gran parte de su carrera. Además, habla desde una bioética no exclusivamente humana, que para mí eso tiene mucha importancia, sino global, que incluye también a otras especies. Para Javier, el cometido esencial de la bioética es la respuesta a los grandes avances de la biología, un escenario donde la ciencia está jugando la partida del futuro del ser humano. Y además, también se ha centrado en el debate ético y filosófico existente en torno a la consideración que se debe tener a los animales no humanos, con obras como El Derecho de los Animales, con el profesor Jesús Mosterín. Nuestro invitado ha sido, desde hace décadas, uno de los grandes defensores de la eutanasía en nuestro país. Y, como no, ha estudiado las dos grandes cuestiones de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, que ya convive con nosotros, y también el transhumanismo. Javier Sábala, además, es un estudioso de la filosofía de Wittgenstein, su filosofía de lenguaje, filosofía lingüística. Me gustaría que nos explicaras por qué, si tienes oportunidad, la filosofía de Wittgenstein a la hora de entender el mundo desde esa filosofía libertaria que tanto te caracteriza. También es un profundo admirador del pensamiento de Noam Chomsky y ese judaísmo revolucionario, que si tienes la oportunidad nos explicarás. Así como de otros pensadores libres, como fueron el gran Bertrand Russell o también Durkheim y su concepto de nación. No es sencillo decir de alguien que es un intelectual, mucho menos nombrarlo como filósofo, porque hay profesores de filosofía, hay licenciados en filosofía, pero ser filósofo es otra cosa, porque creo que para serlo hay que alcanzar esa libertad de pensamiento que sin la disciplina por excelencia, que esta filosofía deviene imposible. Ya que es la rama del saber que nos enfrenta a las preguntas esenciales provocando ese encuentro con lo que somos. Es la actividad que consiste en hacerse precisamente las grandes preguntas y tratar de resolverlas, y eso nos interesa a todos. En definitiva, creo que Javier Sálaga es un referente en llevar a la práctica este pensamiento y en coherencia con ello lo ha convertido en una actitud ante la vida. Por eso creo que hoy nos puede ayudar a encontrar precisamente esa brújula de sabiduría para saber vivir mejor. Pero de todo esto creo que nos va a hablar mucho mejor el profesor que yo, con lo cual, profesor, adelante. Gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que sois aquí por vuestra presencia. Gracias, como no, a Amparo, al club. Yo en este momento lo concreto en ella. Y muchísimas gracias a Laura, gran amiga ya, que ciertamente ha dicho un par de cosas que yo, sí, no quiero olvidar, ha dicho que ya sus padres me seguían. ¡Qué viejo debo ser! Y después, respecto a dos autores que a mí me importan mucho, uno vivo y el otro no, Wittgenstein, si hay ocasión hablaré de él, porque para mí ha sido mi gurú. Me introdujo en el mundo de la filosofía, en el del pensamiento. Desde que leí el famoso Tractatus, que ahora se han cumplido 125 años, y que ha salido precisamente un libro que hemos sacado, vaya. Pues me cambió la vida. Me cambió la vida. Dije, esto es lo que me importa. Este pensamiento profundo, directo, difícil, topa con los límites, me dice que es aquello que uno puede pensar y cómo puede vivir. Y después, si queréis, lo cuento. Y por otra parte, a Chomsky, que ha sido también uno de los... Y es que sigue con 90 y... Mucho mayor que yo, 94 años por ahí. O sea, que tus padres, fíjate tú. Que sigue, sigue ahí en la brecha. Yo le conocí hace muchos años, estando en Nueva York, y tengo uno de los recuerdos más nítidos, más claros de lo que es un genio. Es, yo estaba hablando con él y yo llevaba entonces, si era estudiante o medio estudiante, un libro que había acabado, el sacado de Rules and Representation, ¿no? Y yo quería preguntarle a ver si la gramática y la lógica, cómo se diferenciaban y tal. Yo le decía, porque usted dice en la página tal, y seguía él. Seguía él con la página. Le decía, pero ¿cómo puede seguir este hombre? Y cualquier cosa que dijera, de memoria lo decía. Tenía de memoria cualquier cosa que decía. Le decía, joder, que bueno, me quedé enanizado, claro, ante eso, ¿no? Pero digo que, pues, ha salido Chomsky, como además, su judaísmo, su judaísmo, no el del Talmud, el de la Kábala, que es el suyo, más o menos el suyo, me importa, me interesa mucho, siempre. Tengo, además, yo tengo ancestros judíos, por mi apellido se notará. Y según otros dicen que por mi nariz también, pero entonces ya eso. Aunque otros dicen que mucha nariz y poco culo, vasco seguro. Entonces, tampoco sé dónde colocarme, ¿no? Bueno, una vez dicho eso, mira, yo primero quería decir, si se me permite, algunas palabras sobre el libro que acaba de publicar. No voy a venir aquí con un bral, que he venido a hablar del libro, no. Pero me parece que puede ser una buena introducción, pero lo que voy a decir después, qué es lo que yo pienso que es la filosofía. De una manera personal, no voy a decir que voy a ser muy originalísimo. En la vida, muchas veces, más que decir algo nuevo, lo importante es decirlo de nuevo. Pero saber decirlo. Entonces, bueno, es una cosa que comendría muchas veces tenerlo en cuenta en la enseñanza, en nuestro desarrollo intelectual, en aquello que es nuestro nicho, que es el aprendizaje, ¿no? Bueno, yo quiero decir, y después sí que diré, efectivamente, después sacaré de la, como si uno saca con forces, sin forces, de la filosofía sale la parte activa, o la parte de representación, solo cognitiva, del gran procesador que tenemos en el cerebro, la activa, el actus humanus, como diría después, que es la ética. La ética es cómo vive uno lo mejor posible. Y de ello, en qué sentido creo que... Y finalmente se ha recatado una conclusión, a modo de, como hacía Kant, en la metafísica de las costumbres, uno le ha dicho yo, ¿qué es la ética? Eso, pero voy a decir ahora cosas muy concretas, aplicaciones. En general, tirando siempre al derecho, que era lo que le importó mucho, yo lo voy a decir también. Eso sí, voy a hablar con la máxima libertad, y el máximo respeto, que tienen que ir juntas siempre, ¿no? Y, y bueno, pues eso dicho, voy a decir primero, bueno, como he dicho, ya como he anunciado, unas palabras sobre el libro que acaba de sacar el arte de filosofar, no, el arte de filosofar. Bueno, lo primero que yo, y digo esto, no solo para hablar de mí, sí es verdad que también es un retrato de lo que soy, ese libro es un retrato, ni es bueno ni malo, es mi libro, pero bueno, es sí que me retrato mucho, en todo lo que digo ahí. Toco, como le haré enseguida, a la hora de su contenido, los temas más diversos, porque yo creo que la filosofía tiene que volverse loca antes de que sea tonta, y parece que saber de todo, o intentar saberlo, o llegar hasta los muros en los cuales después chocamos, y como decía Wittgenstein, al final se quedan los chichones, y con ellos, de una u otra manera, uno tiene que pensar. Bueno, yo ahí el libro, le voy a decir primero, ¿por qué he escrito un libro? Que es una cosa, es una pregunta, Kant dice una bobada con un templo, cuando él se dice, el libro es una cosa que se escribe y se vende, joder, bueno, menudo talento, ¿no? Se le rompieron las neuronas al gran genio Kant, diciendo eso, lo dice en la metafísica de las costumbres. Yo no sé muy bien, hay franceses, pero franceses son muy suyos, también, no habrá ningún francés por aquí ahora, ¿no? Es que yo tenía un, yo tenía un dominico que era el padre Fraile, el padre Fraile, un tío realmente un baúl de conocimiento, espléndido de conocimiento, muy reaccionario, al máximo, pero un baúl. Yo solía decir, un francés con una idea en la cabeza es como un perro con una lata para dar agua, ¿no? Entonces, yo solía decir, bueno, hay algún francés primero para decir eso, ¿no? Bueno, todo después de haber dicho eso, lo digo que les quiero mucho y tal, bueno, pero en el caso de, porque es que él decía a los franceses, es un acto de amor, no lo veo claro. Yo para mí el libro es estirarse, llegar más allá de ti, conectar, mirarte a ti, mirarte en el espejo tuyo y en los demás y eso plasmarlo. Si después es útil, pues mejor. Y eso es lo que me ha llevado a mí escribir bastantes libros, probablemente, bueno, después cada uno os dudará como sea, ¿no? En esa situación, insisto, de expansión, de querer alcanzar, de una u otra manera abrazar a todo el mundo y para eso la escritura es fundamental, va más allá de la oralidad, ¿no? Y por eso los grandes cambios que ha habido en nuestra civilización han sido esos, de lo oral a la escritura. Curiosamente, el pueblo al cual no debemos nosotros el pensamiento y nuestra vida intelectual y no intelectual, que es el griego, en buena parte, en buena parte, tuvo el despegue, en buena parte, es una opinión nuestra de Kirke, no sé hasta qué punto está bien documentada, pero es interesante, que es el pueblo que no tenía prácticamente escritura, porque la lineal A y B se habían destruido. Con lo cual, el hablar les hizo precisamente discutir, pasar de la herística a la sofística y a la lógica. Y ahí plasmar aquello que después nosotros tenemos en nuestra vida intelectual, teórica y práctica. Bueno, dicho eso, ¿por qué? Pues bien, eso es lo que he querido hacer, ¿no? Y después, en el libro, yo sí que digo, primero, ¿cuál es el contenido? ¿Por qué lo he hecho? Mira, yo en el contenido tiene mucho que ver como leitmotiv o como una especie de enlace de todas las cosas que digo ahí, la necesidad de razonar, no racionalismo, es otra cosa, de dar razones. Lo bondido y una situación que en muchos aspectos es no solo penosa, sino preocupante. Yo creo que es la situación de nuestra sociedad en este momento. A lo mejor lo veo yo desde la altura de los padres tuyos, pero creo que realmente es así, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante en momentos en los que la emoción está por encima de cualquier cosa, el inmediatismo, la falsa autoayuda, la que me gusta, a mí no me gusta, confusión constante entre lo que es el gusto y lo que, bueno, claro, el gusto es el gusto, pero no vale, eso no es un argumento. Argumentar es clarificar, esa es su etimología y es lo que hay que hacer, clarificar. Y hay mucho tipo de argumentos, ¿eh? Luego diré algunos que me importan mucho, especialmente en nuestros días, y falsos argumentos. Entonces, el libro está tejido de esos argumentos y, por otra parte, es una miscelánea y habló de todo, porque creo que el mismo tipo de filosofía tiene que disparar, en el mejor sentido disparar, hacer cohete, si queréis, hacia todos los lugares, que no quede de nada, que no quede de nada. Lo he dicho antes, hablo de Iribar y de Kant, es que Iribar para mí fue una referencia fundamental. A mí me gusta mucho el fútbol, creo que vamos a hacer. Y además lo practiqué todo lo que pude. Y le tengo conmigo a Iribar, que era un portero extraordinario, del mejor equipo del mundo, que obviamente es el Atlético de Bilbao. Pero al mismo tiempo, pues hablo de qué es, bueno, qué es el militarismo, qué es el, bueno, no sé, qué es el aburrimiento, qué es la ética, qué es Wittgenstein, que es Aristóteles, he hablado un poco de todo. Me parecía hacerlo y en un estilo que tal vez se parezca a lo que se llamaban las greguerías antes. No es ni aforístico, ni aforístico, pero tampoco es un ensayo. Son pequeños trozos, pequeños trozos, que, bueno, que yo los he colocado, no a uno, ahí, en un orden o desorden, pero bueno, en un último término que el índice indique qué es lo que quiere ver, si quiere verlo. Entonces, en el caso de esta miscelánea, me he fijado en todo lo que me ha surgido o me surge, primero, no tanto ya como alguien que se dedica al filosofar, más que a la filosofía es al filosofar, a la actividad. La filosofía es una actividad, actividad clarificadora, fundamentalmente, clarificadora. El filosofar a veces, la filosofía puede convertirse en una cosa de manual, que es una cosa muerta. Si esa no se la da vida, queda ahí, pues sí queda ahí y no es para pasar curso, ¿no? O peor aún, una de las cosas que a mí me molesta enormemente en la filosofía es que si yo cayera en ella, me pegáis un... lo que queráis. La verborrea. Este es un país de mucha verborrea, de mucha. ¿No? Sí, una de las cosas, es decir, de mucha escritura, lectura horizontal, una cosa de traslada. No, miro, usted profundice un poco, quédese ahí, dígame el capítulo, haga descansillo, veamos las cosas con una cierta proyección, pero desde uno que se sienta allá y empieza a hacer eso. Bueno, entonces, en ese sentido yo he querido hacer esa misteránea y eso es lo que tengo hecho en este libro. Que haya mucho razonamiento, vuelvo a repetir, no cansar a nadie razonando, eso tampoco, no hay que ser pesado en nada. Lo peor es darla a alguien, dar la barrila, no hay que dárselo, nunca. Pero, sin embargo, sí atender a las palabras. Las palabras tienen consecuencias. En las palabras nos lo vemos. Como decía un gran filósofo, Quine, nosotros vivimos en la palabra, somos palabra. Es que no, que todo es palabra. No, pero usted, la nada, no es que la nada es una palabra. Evidentemente, las palabras se nutren de la realidad y una pérdida de la realidad es perder todo. Pero al mismo tiempo es una de las cosas y hay que tener un cuidado tremendo. Después, si tengo tiempo, que evidentemente me gustaría tenerlo, voy a hablar de unos peligros enormes de nuestro lenguaje en este momento. Yo con mi queridísimo nieto, tiene ya 18 años, estamos escribiendo a nuestro aire y riéndonos mucho la cantidad de tonterías que decimos al día. Al final dices, me callo, ya no hablo más, ¿no? Es que decimos tantas tonterías. Tópicos y tópicos y tópicos. ¿Qué pasa? Tópicos, ¿no? Oye, ¿qué tal te parece ese? Bueno, tiene cosas buenas y malas. ¿Y qué? Pues no ha dicho nada. Que no ha sinfonado de nada. No, es que claro, las cosas son como son. Claro, cómo van a ser, ¿no? Y podemos estar toda la tarde aquí diciendo la cantidad de bobadas que decimos. Bueno, evidentemente, eso está en un juego de lenguaje en el cual uno le da sentido a eso según el contexto, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas que son una especie de vaguedad del pensamiento y utilización de las palabras como si fueran, bueno, piedras y naristas que yo creo que hay que tener mucho cuidado con ello porque eso entontece y uno de los grandes problemas en la vida es entontecerse. Entontecerse es lo justo, pero más no. Porque eso lleva después al ridículo que es lo peor que puede hacer en la vida. Y claro, con el lenguaje, vuelvo a repetir, nos entendemos y hay que entenderse mejor y hay que evitar todo aquello que no es posible y nos imposibilite precisamente esto. Bueno, eso es lo que yo he hecho en este libro. Poco más voy a decir, ¿eh? Poco más voy a decir el que, la dana que lo lea, y si yo se lo dedico a alguien, como le decía antes a Laura, voy a hacer lo que decía Peter Stein. Cuando dedicaba un libro le decía, tira el libro y quédese con él, con la dedicatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco así. Bueno, una vez dicho eso, sí que quisiera yo hablar ahora ya del primer punto, voy a hacer, que he dicho, punto uno, hablar de la filosofía, de filosofar, ¿no? Y después, hablar de la ética y después sacar una serie de conclusiones, ¿no? Quisiera extenderme mucho porque después hablamos de lo que queráis, desde Iribar hasta Cana. Bueno, vamos a ver, la filosofía para mí tiene una, yo, a mi modo, que creo que es, creo que puede ser clarificador, contendría como tres círculos, tres círculos. Uno, el filosofar, el filosofar es un arte, un arte, no he dicho, perdón, el arte, perdón, el arte vuelva, he puesto en el libro el arte de, el arte tiene, enseguida vuelvo al filosofar, pero es que se me ha pasado lo que iba a decir respecto al arte. La palabra arte, bueno, viene Ares, es guerra, ya es un, el arte de la guerra y en realidad, efectivamente, es lo que significa la mitología, es la guerra, es la dureza que está en los, en los mitología indoeuropea, está ahí muy presente y en ese sentido, el arte, los, bueno, los romanos se le llaman Marte, es decir, pues es la diosa, insisto, de la guerra, de la firmeza dura, de la altura firmeza, pero tiene también un sentido de habilidad que equivale a lo que es la tecne, la técnica, así puede entenderse el arte de las dos maneras. Hemos acabado entendiéndola, afortunadamente, más dentro de lo que es el mundo del arte, tal como se entiende el arte, como la estética, la estética, el sentirse interpelado de tal manera que al final uno reacciona, reacciona, dándole, pues, dándole los diversos artes que hay que van desde el grandioso que es la música hasta todos los demás, ¿no? Bueno, yo en ese sentido he cogido el arte como habilidad, como también intento de ir razonando en aquellas cosas que me impereza decir, lanzar al público y si a alguien le interesa, pues qué, bueno, y si puede ser útil, pues excelente. Bien, vuelvo entonces al filosofar. Yo he dicho que voy a hacer como tres círculos, ¿no? El primero, yo diría que la filosofía tiene que inscribirse y quiera estudiar filosofía. Bueno, filósofos somos todos en un sentido de filosofar que decía tanto Kant como Gramsci, por cierto, ¿no? La filosofía implícita la tenemos todos. ¿Quién no se pregunta el sentido de la vida? ¿Quién no se pregunta por la muerte? ¿Quién no se pregunta por la justicia? ¿Quién no se pregunta por la felicidad? De una u otra manera, más o menos enremesada, más o menos explícita, pero ahí está. Bueno, en ese filosofar, para hacerlo, si después uno quiere pasar y dar un paso más y dedicarse de una manera más intensa a ese filosofar, pasando un poco como después de la vida cotidiana que es importantísima, no hay más que una vida a la cotidiana, la cotidiana, héroes raramente vamos a ser, la vida cotidiana y está tejida de tiempo. Es de ahí que lo importante que sea precisamente, pues, bueno, pues, manejar bien el tiempo y no perder el tiempo, pero después volveré a su pecho. Ahora solo yo que en ese primer círculo lo que hay que hacer es ser cultos. Mirad, cuando digo culto puede ser también un tópico, cuidado, es un tópico que hay que tener cuidado, pero los antropólogos, por ejemplo, hay dos antropólogos que tienen un libro sobre los diversos significados de cultura y sacan como 200. Hay definiciones de cultura que son muchísimas, cultura elevada, cultura baja, cultura informativa, cultura no sé, bueno, cantidad. Pero yo voy a pasar de eso, voy a decir algo mucho más simple, más sencillo, mejor dicho, y es, cultura es saber de todo, e intentar saber de todo. Cultura hay que volver a Cicerón, es el polo, es el cultivo, cultivarse, es cultivarse, es crecer, es repetir actos para tener después conocimiento y abrirse a todo, abrirse a todo. Yo una de las cosas que solía hacer cuando, bueno, después de jubilado ya no, claro, pero cuando estaba en tribunales de oposiciones, cátedras, por ejemplo, si alguien venía con un tema yo le preguntaba de otro. Pero hay mucha gente que sabe mucho de una cosa, normal, pero hay que saber de todo, ¿eh? No se puede ser, yo es que me dedico solo a una parte empírica de no sé qué, muy bien, dedícate a eso, pero oye, ¿qué relación tiene eso con otras ciencias? ¿Cómo tiene eso algo más? ¿Cómo se inserta esto en el conjunto de la República del Saber? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con todo aquello que te importa? Te importa además al máximo. Entonces, primero que sea punto, para lo cual hay que leer. Últimamente ya lo de leer por la era digital, ya, bueno, ya la, por supuesto, la inteligencia artificial, que si después hay ocasión diré alguna cosa, puesto que acabo de escribir un libro, precisamente un libro, perdón, un artículo comentando la ley que ha salido ahora sobre la inteligencia artificial. Bueno, acabo de escribir el otro día. Bueno, pero bueno, en el caso de la cultura, insisto, pues está abierto a saber cualquier cosa, está en estado de enterado, está en estado de enterado, está en el mundo, en el mundo le toca vivir a uno, ocurre de lo que las cosas que ocurren nos ocurren alrededor, por lejanas que fueran, y de eso hay que saber, hay que saber. Y insisto que esa quizás sea también una de las cosas que yo puedo, no sé, quejarme a lo mejor con razón o sin ella, que se hace poco. Es decir, la lectura está perdiendo un follo total, ¿no? Se puede reparar por otras cosas, mejor, pero no hay ese sabor de cosas distintas, de cosas importantes, de cosas que uno pone a la oreja, que lo que está ocurriendo, es que lo que está ocurriendo en Israel o en Palestina nos importa a todos, por lo menos saberlo. Después, cada uno actuará y veremos después cuál es el tipo de compromiso que tiene que tener la filosofía en su formulación más concreta que es la ética, ¿no? Bueno, primero, ese es un círculo que me parece fundamental, tenerlo presente y yo tengo una frase que en algún momento se hizo viral que, bueno, además no es muy original porque la decía también para la medicina de Tamendi y es prefiero volverme loco por intentar saber de mucho que ser idiota por saber solo de una cosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una cuestión esa que también habría que tener presente a la hora y es hablar de filosofía. Yo hablo de filosofía y en el libro, por fin, está presente que quiero hablar de cualquier cosa. Con unas, con mejor o peor, ¿eh? Mejor o peor, porque evidentemente vienen unas por ocio. Y hay que saber de una cosa. También Virgastain ya que ha salido decía a los alumnos dedicados después a la filosofía, pero primero una carrera, Va a una carrera dicho en términos nuestros. Una especialidad. Primero una especialidad, pero después abriros a todo. Abriros a todo. Primer punto, ese. Segundo círculo, el que yo habría que meter a ese filosofar, estamos ya en la cultura, en dentro de la cultura estar en contacto con las humanidades y las ciencias empíricas. Mirad, una de las cosas que se hizo famoso en su tiempo y quizá lo conoceréis fue un artículo después convertido en libro de Peter Snow que era The Two Cultures, las dos culturas. Y es que esa, yo la he padecido, cuando estudiaba el bachiller en las arenas, o eras de ciencias o eras de letras, todavía ahora si vas a cenar hay que pagar. Bueno, que haga la cuenta de ciencias, se sigue diciendo de una manera más o menos real. Entonces, bueno, hay que estar en contacto con la ciencia. En algunos aspectos la filosofía, y es el segundo nivel que digo dentro del círculo este, es ciencia. Para los ideos, nosotros hemos recibido la palabra filosofía por pura casualidad de Pitágoras cuando le pregunta el tirano de turno que es si él es, porque estaban los sabios, los sabios, ¿no? Que no sean los hombres dioses, aquellos que son los preludios de lo que es después la filosofía en Grecia, y le dice, usted es sabio, y le dice, no, yo soy amigo de la sabiduría, filosofos, amigo de la sabiduría. No se sabe si fue una ironía, es decir, yo lo digo en términos muy humildes, modestos, no, yo no aspiro más que a ello, es una aspiración, o realmente lo que estaba diciendo es la verdad, no, pues que él quería saber, que lo que quería saber, pero sin embargo después en realidad para los grandes filósofos desde la época oscura hasta la clásica, hasta el leninismo, ya con los grandes, los grandísimos Platón y Aristóteles, es episteme, y episteme es ciencia, en griego, es episteme es ciencia, frente a la doxa que es la apariencia, entonces el científico es para ellos alguien que sabe de ciencia, y de ahí, ¿qué hacía Tales? Pues Tales era un geómetra, y que era Pitágoras, o Geómetra y más que Geómetras, y que era, es decir, que ellos lo que hacen es ciencia, pero al mismo tiempo llega el momento en que uno puede decir que una vez dentro de este segundo círculo que estamos, en que uno le interesa, tiene la parte humana a la cual me referir después, porque hay parte nuestra, nosotros estamos, no es sentido, sobrevivimos la parte, como he dicho antes, que es de conocimiento, donde representamos al mundo, y la parte de acción, donde tratamos de modificarlo, que esa es la ética, las acciones son para modificar las cosas, ¿no? Y el otro, en el otro, me diría Tomás de Aquino, en el conocimiento, me hago todas las cosas, las represento, ¿no? Después de eso no es tan real, o sea, después ahí, nuestros receptores son aquellos que van a modificar todo aquello que recibimos desde lo que viene de fuera. Pero bueno, en el caso de la episteme, tenemos las ciencias, y hay que conocer las dos, pero hacerlo, eso, ya hay una diferencia, aparentemente pequeña, pero importante, entre la pura ciencia, por conocer, conocer, y la filosofía, y la tienen todos los grandes científicos, es esa reflexión sobre la ciencia, qué metodología ha utilizado, y cuáles son sus límites. Los grandes científicos, que son filósofos, y los filósofos, que hacen ciencia, porque tienen que hacerlo, ¿no? Porque si quieren, es, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? Pues, ¿hasta dónde podemos llegar? En términos que pueden ser, pues, con la falsación, descartando lo que, bueno, lo que es el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de nuestro conocimiento, eso sí, sabiendo siempre, que somos limitados nosotros. Cuando yo, empezaba, iba a decirlo también antes, es, cuando uno habla de, de la filosofía, y de, bueno, y de cualquier cosa, y de la ciencia, estamos en proceso, somos proceso todos, venimos de la evolución, y proceso somos, y a dónde vamos a llegar, pues no sabemos, ojalá no vayamos tan mal, en tantas cosas, que parece que vamos mal, y nuestro organismo es igual, es limitado, es limitado, completamente limitado, en distintas cosas. Nosotros decimos las cosas, absolutos no, hablamos con probabilidad, con mejor prueba, con una demostración, con una capacidad de dialogar con alguien, y convencerle, y eso es lo que tenemos que hacer, o no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pero ahí insisto, que en ese, hay, en esa reflexión, esa reflexión es lo que ya distingue, de alguna manera, la pura ciencia de la filosofía, está en contacto con esas ciencias, y cuanto más mejor, cuanto no lo sé, como en la cultura, lo más posible, lo más posible, esto igual, lo más posible, ¿no? Si no nos quedamos en el aire, estamos ahí hablando en el aire, y últimamente, lees cosas, en algunos sentidos, en algunos, que dices, bueno, que no sé, la clonación es una fotocopia, usted no sabe nada, no sabe nada, y lo mejor es callarse, en estos casos, es mejor callarse, y en tantas cosas más, o yo tendré que callarme en otras, ¿no? Pero bueno, es esa reflexión que hay que tener, y esa es la filosofía ya actuando, de una manera, que desciende de lo que es la cultura, en ese sentido, y se coloca dentro de lo que, el momento en el cual están las ciencias, y en eso las humanidades. Las ciencias, pues no, que avanzan, que es una barbaridad, y lo sabemos, la zarzura nos lo recuerda constantemente, pero junto a eso, es un hecho real, que estamos avanzando a una velocidad tremenda, en el mundo tecno-científico, o simbólico-científico, de una manera espectacular, espectacular, y lo que está pasando en este momento, yo creo que se va a cambiar más de una época, en esto podemos modificarnos de una manera extraordinaria, cambiar nuestra identidad y tantas cosas más, y esto no se podía, se había hecho en ficción, más o menos, pero eso se puede hacer, se está haciendo ya, ¿no? Entonces, uno de los dramas, sin embargo, después, te hablaré un poco sobre ello, uno de los dramas que tenemos, es, lo decía un tal Edmund Wilson, un muy buen sociobiólogo, que decía que, en la ciencia estamos avanzando, estamos en el siglo XXII, pero decía, pero en sentimientos morales, estamos como en el neolítico, y eso es disfuncional, y una vez estaba en la televisión, con Juan Luis Sarsuaga, y lo dije, y él dijo, no, te equivocas, Javier, en sentimientos morales, estamos como en la tabuerca, joder, pues bien lo pones, ¿no? Pero que hay una disfunción, parece que es verdad, es verdad, es una realidad ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, hay que saber, qué es lo que vamos sabiendo, y saber que lo que sabemos, que eso lo hace precisamente la filosofía, en esta parte, en este segundo círculo, ¿no? Y después llega el tercero, que es muy importante, en este segundo, es muy importante saber, cuanto más lógica se sepa, mejor, a los niños, sabían que enseñar lógica desde el principio, diga lo que diga Pialet, hay que desde el principio, que aprendan a razonar, hay partes de razonamiento que no van a poder tener, la implicación no saldrá hasta los 12, 14 años, pero sí que hay que darle las formalitas, ¿no? Bueno, y en la ciencia es igual, tenemos que saber, qué lógica estamos, tenemos que saber, saber argumentar, no solo ahí, sino saber qué metodología estamos utilizando, y para eso vuelvo a repetir, eso que Aristóteles decía, el órgano, aquella parte en la cual nosotros lo que podemos es, ponemos en marcha nuestro cerebro, hacemos que tengamos aquellas capacidades vistas, en qué podemos saber o qué no podemos saber, ¿no? Bueno, eso es importante, pero bueno, eso es para la ciencia, pero en el tercer nivel, que a mí me parece importantísimo este, es el nivel ya de todos los días, y es el nivel del lenguaje, y entonces la filosofía es lenguaje, lo he dicho antes, en eso Wittgenstein fue un auténtico genio, ¿no? cuando lo que insiste en ello, tanto en la parte, porque la parte lógica formal, que es la formal, como en la parte informal, nosotros estamos constantemente ahora, utilizando una lógica interna, formal, estamos utilizando el principio de una contradicción, por supuesto, si no nos entenderíamos, ya lo creo, o disyunción, si no nos entenderíamos, pero en el mismo tiempo estamos utilizando analogías, estamos utilizando modelos, ejemplos, porque el lenguaje, lo decía Wittgenstein, es algo informativo, que tiene una parte imperativa, y tiene una parte que es explanativa, de explanación, de expresión, y todo eso lo damos en el lenguaje, y entonces, una de las cosas fundamentales de la filosofía, es aclarar el lenguaje, el aclarar el lenguaje es esencial, para mí eso es, yo diría, dando por supuesto, que uno hace, es lo más culto posible, que tiene el contacto, lo más posible también con la filosofía, después, aclarar el lenguaje, la aclaración del lenguaje, es esencial, en todo, si no, es que metemos la pata constantemente, y hay cierto tipo de, mínimo razonamientos, que tenemos que saber, yo hay uno que, se ocurre en el terreno político, ya ni hablamos, de todos, se dice no, pero social, cuando se dicen cosas, que dicen, es que claro, bueno, pero usted no ha distinguido, lo que es un supuesto, de una implicación, eso no es irse por las ramas, por poner un ejemplo, que lo pone un bittesteñano, por cierto, imaginamos que, me dice alguien, oye, ¿tienen fiebre tus, tus, esto, tus, tus hijas? Y lo digo, es que yo no tengo hijas, pero, no, es que no, además, yo no tengo hijos, pero, no tienes hijos, pero tienen fiebre, usted no me ha entendido, que no tengo hijos, que el supuesto es ese, que tenga hijos, para que tengan fiebre, se da constantemente, vez cualquier, debate, en el parlamento, se están constantemente, constantemente, y eso produce estulticia, produce estulticia, o sea, al final, estas cosas, bueno, eso es fundamental en la filosofía, lo que hay que hacer es, aclarar, 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 aclarar las ciencias, aclarar la vida cotidiana, en la vida de todos los días, saber qué tipo de, nosotros hemos hecho, mi nieto y yo, estamos haciendo un pequeño librito, se lo decía Laura, riéndonos mucho, también la verdad, es que lo pasamos muy bien, este, y es, bien, siendo, los tópicos, por ejemplo, no, un tópico, y te quedas tan feliz, es que siempre ha sido así, vaya, muy bien, lo mal, claro, es que es lo que hay, hombre, claro, no va a ser lo que no hay, ¿no? Y tópicos, y tópicos, y tópicos, y tópicos, y se quiere justificar cualquier cosa con un tópico, y eso no justifica nada, justificar es dar razones, ¿eh? O pues las causas, en términos empíricos, las causas, en términos ya, como diría después, de lo que es la acción humana, pues serán precisamente las razones, ¿no? y se dice constantemente y constantemente cantidad, decimos, 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 es verdad que es muy difícil huir de ello, ¿no? Porque en último término, bueno, no tenemos que estar ahí con un perfeccionismo extraordinario, pero mucho cuidado, y ahí sí que ayuda la filosofía, ayuda mucho, ayuda para que podamos entendernos, para que podamos razonar, como he dicho antes, para llamar a las cosas por su nombre, el primer principio de la honestidad intelectual, es llamar a las cosas por su nombre, eso es una cosa que yo, lo digo siempre de mi visión política, que no es precisamente la que está en la derecha, ni en la izquierda clásica, bueno, yo voy muy por libre, soy muy arcoíde, digo, el primer principio de alguien que quiera transformar este mundo, y quiera colocarse ahí donde las cosas tienen que estar mejor, es llamarlas por su nombre, cosa que no vemos, rarísimamente no lo vemos, aquí es esconder todo y tal y cual, bueno, en fin, habrá cosas, no voy a decir que todo es así, pero yo estoy hablando ahora, mira, para hablar bien de lo que existe, y hay gente, de no vez en cuando conviene pararse y decir, vamos a ser críticos, vamos a ser críticos, y críticos es hacer crisis, es filtrar, filtrar, hacer diálogo, bueno, entonces, en ese sentido, esa tercera parte, a mí me parece, no voy a insistir mucho en ella, ¿no? porque no quiero tampoco extenderme muchísimo, ¿cuánto llevo hablando? Tú me llamas a los de ensino, Y has 45 minutos. ¿45? Ya, Dios santo, qué rollo, ¿no? Pero, entonces voy a ser muy breve, de sacar ya, la una consecuencia inmediata, es la de, la acción, ¿no? Estamos hablando de la cultura, las ciencias, la vida cotidiana, la vida de todos los días, el lenguaje, el lenguaje inundando todo, el lenguaje inundando todo, pero después nosotros somos acción, nosotros somos, se puede distinguir los escolásticos, decían, actus humanus y actus hominis, el acto del hombre es que yo tenga la digestión, mala, por cierto, en este momento, pero, pues es el acto de mi organismo, el actus humanus es distinto, es cuando yo soy responsable de ese acto, eso es fundamental, la condición de la moralidad, el derecho, entonces, la condición es la libertad, es la condición, después discutiremos lo que nos da la gana, pero es la libertad, que uno sea, no se le atribuya solo, sino que sea responsable de ello, y hay cosas que son, bueno, pasear, pues no se da igual, pero humillarnos, allá un pequeño, importantísimo, locus de nuestro lenguaje, de nuestra vida, que es hacer el bien, no hacer el mal, o cumplir con los deberes que pensamos nosotros, que tenemos que tener, eso son, y ahí es donde uno precisamente, se ve, se no, y en ese sentido, la ética que es, yo he dicho algunas veces, que es hacerse artistas de uno mismo, con esa libertad que uno tiene, poca, poquísima, estamos condicionados enormemente, por lo externo y por lo interno, pero algo, yo soy, yo soy Javier, Laura es Laura, y Amparo se amparo, por esa parte, que son ellos, somos nosotros, esa parte, no es por el gen, el IPG, no que sea, no, no, es por eso, después podremos ya discutir, todo lo que nos dé la gana, y entraríamos en el aspecto, precisamente, el determinismo, entraríamos en el terreno de las ciencias, pero, eso es importante, esa es la ética, a eso se dedica, y ahí yo, voy a saltarme varias cosas, porque quiero acabar, pero, yo creo que, si tuviera que decir ya, esa, esa, esa acción, que se basa, en el conocimiento, pues, la verdad, te conocen los hechos, los hechos, y después yo actúo, con los demás, con los demás, la verdad es que, la ética ahí, es cuando hay sujeto, sujeto, probablemente, los homínidos, sería el otro como un instrumento, un sujeto y un objeto, no, no, uno va creciendo, cuando el otro es espejo de uno mismo, y viceversa, entonces, se aplicará muy mal, pero eso hay que atrever lo que tiene que ser así, entonces, en ese sentido, bueno, pues, la, cuando uno ya, en la ética actúa, con las acciones, con las acciones, que hace, pues, buscar, esta mejor posible, la vida mejor posible, lo que se llama felicidad, muy manipulada, pero es la vida nueva, buena, que decían los, los antiguos, tenemos un logos, una capacidad, hay que buscar los medios adecuados, y avanzar, hacia aquellos fines, que, bueno, después veremos, cada uno tendrá los fines que sean, después diré algunos, yo lo que creo, es que esos fines, tienen que ser, primero, para todos, que no vale distinguir, distinguir, sí, porque son muy distintos, pero en el trato, somos iguales, y la felicidad se consigue, unos con otros, y no somos robinsones, y la capacidad de crecer juntos, es fundamental, eso es la ética, eso es la ética, por encima de todo, ¿no? Y ahí, pues, llegaríamos a lo que yo creo, que si me dijeran ahora, bueno, di entonces ya la fórmula, así, más, 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 más aplicable, no, más, más definida, respecto a ese, estar bien, el bienestarismo, yo diría que hay dos partes, una es la buena vida, y otra es la vida buena, que tienen que ocultarse, la buena vida, pues un buen vino, una buena música, problema gordo, problema gordo, el de la buena música, porque la buena música, no toda es buena música, el reggaetón no es buena música, pero claro, pero es muy difícil, porque el otro día, yo oía en televisión, a un personaje, pues, que no voy a hablar del mundo rosa, que le decía a otro, pues si aquí te gusta Beethoven, a mí me gusta el reggaetón, es que es muy difícil tirar abajo eso, pero es una barbaridad, pero es una barbaridad, se supone que algo de enseñanza fallado ahí, que no, o sea, bueno, no sé, pero, se, 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 un poco, y difícil, Kant se hace un lío, la verdad es esto, la crítica del gusto es que es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, en cualquier caso, parece que hay gustos y gustos, no hay gustos cuantitativos, cualitativos, etcétera, sea como sea, tener aquellos gustos, la amistad, la amistad es, hablar y son de lo más importante, yo durante mucho tiempo, soy el que le decía, que lo más importante es la amistad, actualmente no, actualmente digo que lo más importante es el amor, me ha costado, pero lo digo, el amor pasiona además, no me refiero al amor a la humanidad, que también el amor a mis padres, por supuesto, no, también, bueno, pero la vida buena, los momentos excelentes que uno tiene, con la naturaleza, con el paisaje, con lo que sea, y por cierto, y de todos esos, se me obligaba, y lo has dicho tú muy bien, yo además ahí he fallado en el libro bastante, es los quienes hacemos la ética, pues la comunidad de los sufrientes, los humanos, los animales humanos, y los animales no humanos, también, pertenece a la comunidad de los sufrientes, entonces, con las diferencias, evidentemente son niveles, y tampoco acaba haciendo ahí poco poesía, pero bueno, quiero decir que al final, buena vida, y vida buena, y la vida buena, es hacer lo que uno cree que tiene que hacer, es donde uno se mide ya realmente, con moral, yo tengo que hacer esto, es lo justo, no obedecer las tonterías que haya que usar, no obedecer la obediencia de vida, y cosas de, no, no, yo creo que en una norma justa, hecha de una manera equitativa, por todos aquellos, que participamos, pues uno, tiene ese deber, tiene ese deber, yo creo que hay deberes que son importantes, y cada uno sabrá, aunque todos de entrada, implícitamente los conocemos, y para eso, no hay otra forma, sino hablar, dialogar, discutir, la ética no tiene armas, solo tiene la capacidad de poner modelos, convencer, y a veces dar la lata, a veces resistir, bueno, si ahora yo quisiera decir varias cosas, con lo cual acabo ya, todavía más concretas, ya acabo de verdad, Amparo, es, primero, lo he dicho antes, y lo repito un poco ahora, ahora, sí, filosofar, el arte de filosofar, y la aplicación, ¿no?, que hemos dicho a la ética, bueno, primero tener mucha curiosidad intelectual, se sigue lo dicho, curiosidad intelectual, sin curiosidad intelectual, somos como, como piedras, ¿no?, el otro día me mandaban una cosa, un amigo, en el que decía una cosa, que es muy fuerte, parece mentira, hay gente que se conforma, siempre con existir, hombre, es muy, muy, muy penoso eso, ¿no?, hombre, curiosidad, poner en, poner en jadeo, a las neuronas, ¿no?, primero eso, segundo, una de las cosas que, también me gustaría decir es, el, esa capa, discernir, que he dicho antes, ¿no?, discernir, es una cosa muy jesuítica, bueno, yo no en vano que tuve durante mucho tiempo de profesores jesuitas, por cierto, tengo un buen recuerdo, pero, es, tener criterio, si había uno que decía, tener criterio, tener criterio, no lo que han dicho, y dale, y repetir, la publicidad, de no sé qué, y sigo a, no sé ir a la tribu, ni al grupo, porque sí, sé tú, y discrimina, sé tú, consigue tu personalidad, es que si no, esa cosa, bueno, paro por aquí, ayer varía esto, ahora varía esto, bueno, pero oye, y eso, detrás que te toso, hay una cobardía tremenda, es el miedo a ser uno mismo, es el miedo a disentir, disienta, si no está de acuerdo, ah, no miras así, 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 es verdad que a veces uno puede perder el trabajo, y eso es fastidiado, claro, pero la cuestión, la cuestión es que es esa, ¿no? Bueno, después, otra que voy, quería decir y enseguida finalizo, pues, bueno, el reflexionar, eso lo he dicho antes, vuelvo a repetir, reflexionar, reflexionar mucho, no dejarse engañar, estar en contra de esas falacias constantes que tenemos, que son las malas argumentaciones, y no estar metiendo gato por libre, simplemente lo dejo, venir, saber, tener los, eso es la, los categorías, el mistake, que decía Wittgenstein, saber qué juego de lenguaje se juega, quiere decir que en un momento determinado no hay que confundir todo con todo, el chiste es distinto que una lección de filosofía, a mí me gustan los chistes mucho, me encantan, creo que el chiste es una de las manifestaciones más claras de la inteligencia, pero en el chiste es bueno decir otras cosas, en otros sitios no, saber dónde se está, con qué lenguaje se utiliza, y cómo puede ser transversal todo, cuando son cosas que importan a todos de una manera profunda y fundamental, y finalmente, pues yo lo que diría es el compromiso sociopolítico, no entiendo a la gente que no se compromete, que alguno sabrá cómo, no tengo la vara mágica, pero en este mundo no tiene que comprometerse, tiene que hacer valer en lo que pueda, dentro de sus posibilidades, aquello, alguien que le dé igual exactamente todo, la verdad es que no es de mi mundo, lo confieso con todas, y me da pena, hombre, comprometase con lo que tenga que comprometerse, yo no digo que se apunta al partido X o al partido N, no, que tenga una actitud que tiene que ver con el bien de la sociedad, que estás tú en la sociedad y la soledad está contigo, y eso es el engagement, el compromiso, que es fundamental en lo que yo creo que es una de las partes más importantes de la ética. Bueno, yo ya acabo más de todo, solo os digo una cosa para acabar, ¿cuál sería el último grito mío? Estabilemos, despertemos, seamos libres por encima de todo, y saber que todos somos uno en muchas cosas, y que lo mejor es estar bien avenidos para poder afrontar los muchísimos retos que vamos a tener y tenemos siempre en la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu conferencia y por compartir con nosotros tus conocimientos. ¿Qué hay más? Ahora vamos a pasar a las preguntas de las que hablábamos al principio. ¿Quién quiere preguntar? A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, pues mira, primero Francisco. A gritar. Bueno, Javier, muchas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia muy disfrutable, una lección de vida un poco poliédrica, y voy a hacer las preguntas muy rápidas. Vamos a ver. ¿Por qué ahora no hay sistemas filosóficos omnicomprensivos? ¿O la realidad es muy compleja, o nos hemos vuelto más limitados, o realmente somos más realistas? Va apuntando. Segunda cosa. Algo que me preocupa. No sé si es una pseudo filosofía y puede ser engañoso. El desarrollo personal, la autoayuda, el éxito editorial que tiene esto, sobre todo entre los jóvenes, y que a lo mejor es una forma fácil de llegar a cosas, y bueno, y no sé si les puedo liar más que otra cosa, o no hacer esfuerzo de estudiar filosofía. Finalmente, y por último ya, que es la pregunta que, ¿por qué ha pasado de la amistad, amor, pasión? Y bueno, ya con eso, ya creo que estoy servido. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Yo primero voy a hacer una confesión personal, porque me he enamorado. ¿Qué hacer? Pues, es así, es así. Y he visto que, por lo importante, que es importantísima la amistad. ¿Cómo no? Ya lo creo. Pues, creo que hay un plus en el amor. Es mucho más peligroso. El amor es estar en un trapecio, porque te la pegas, te la pegas fuerte. ¿No? Pero son de las cosas, yo creo que, la incitación a la vida más grande que puede haber, para mí está en este momento, precisamente en lo que es el amor. Cuando te fundes con otra persona, hay una entrega mutua, gozas, en todos los sentidos, creo que es lo más importante. Esa es la tercera. La primera pregunta es, claro, es difícil, ¿por qué no hay sistemas? Es un tema que se comenta mucho. Primero, claro, ha ocurrido lo que, yo creo que hay dos respuestas. Una, por el tipo de personas que hay actualmente, o el tipo de, digamos, generaciones que han venido, y por el tema de la filosofía en cuanto tal. ¿No? Las grandes relatos, como decía, desaparecieron hace tiempo. Ha habido una, la, 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 la mundialización, ha sido una de las causas. La pérdida, en muchos aspectos, el ganar, por una parte, la ciencia mucho a lo que podía ser ya la clásica filosofía académica y la pérdida, entonces, la idea del sistema. También es verdad que algunos, entre los cuales me encuentro, creo que la filosofía no tiene que ser sistemática. Yo pienso que la filosofía tiene que ser, como se ha dicho, periférica. ¿No? Es una distinción. La sistemática, yo creo que tiene el miedo del peligro siempre del dogmatismo y la rigidez. ¿No? Y pensar que hay un conocimiento especial y no lo hay. Yo lo que creo es que hay partes que podemos nosotros jugar con ella. Yo creo que ha habido en ese sentido una crisis de los sistemas en ese sentido grande. Y después yo creo que también es que hemos cambiado mucho las personas. No lo he dicho antes, pero lo repito ahora de nuevo. ¿No? Es que tenemos en este momento una serie de incitaciones que son muy parciales. ¿No? Una cantidad de esto, de estímulos que son tremendamente parciales y que hacen muy difícil. Hay muchos, muchos mimbres para hacer una cesta. Entonces no se hace la cesta. Y al mismo tiempo cosas que yo no me explico. Vamos, no me explico, me cuesta. Por cierto, he dicho una cosa que se me ha olvidado antes no he dicho. Una de las cosas importantes a la hora de razonar es decir, cada vez soy más operativo. No sé, no sé. ¿Qué no sé? ¿Qué no sé? Es que no sé. De muchas cosas no sé. Lo más importante, no lo sé. No vamos a saber nunca de más, pero no lo sé. Y yo no sé por qué. Antes hablábamos de Alemania. Yo cuando estudié en Alemania, el tiempo que estudié, todavía quedabas algo de filosofía. Ahora ya no. Es que no. Es decir, bueno, pues que ha cambiado mucho todo. Ha habido guerras, ha habido una modificación contra toda la vida política, una consideración mucho mayor de ciertos aspectos que eran estrictamente necesarios, científicos, pero que he olvidado. El hecho es que por una parte o por otra ha sido así. Y después, otra cosa que has dicho, era al respecto, esa sí que sería por una conferencia, no la voy a dar, pero sería, yo tengo escrito, otra vez como un peral, no lo he publicado, pero tengo un libro que está hecho. El título era Falsa autoayuda, no. Reflexión, sí. Subtítulo, El retorno de los brujos. Han vuelto los brujos, ¿eh? Y eso es peligroso, no, peligrosísimo. Se dicen por ahí una cantidad de cosas, coger a la gente, a la gente, estamos todos muy necesitados. Y entonces lo más fácil es rápidamente meterles una cantidad de el cuento de no sé qué, el cuento de no sé qué, contarles hadas, ¿no? Contar cuentos de hadas. Y eso yo creo que está haciendo mucho mal. Hay algún, alguno, un libro que conozco yo, leo tu ayuda, que no me parece mal, no me parece mal, pero en conjunto, me parece que son propagandísticos, que orientan poco, que no enseñan, y que pueden entontecer mucho. El tema de entontecer para mí es uno de los temas fundamentales en la vida. Hay que volver, yo se lo decía, me parece que, a Laura antes, lo digo ahora, Bonhoeffer fue un teólogo que lo mató Hitler y en la cárcel escribí un libro que yo lo he tomado a todo el mundo, Teoría de la estupidez. Y entonces él lo que decía era, pero ¿cómo un pueblo que tiene a Mozart, a Beethoven, y que a Goethe, y acaba metiendo a la gente, haciendo la jabón con la gente? Entonces, por más vueltas que le he dado, dijo, solo llega una cosa, la estupidez. No puedo entender nada ya si no es la estupidez. Si eso explica, podría ser el pecado original, pero si tiene, algo de verdad, algo de verdad, un tipo excelente, por otra parte, en todas las cosas que dijo, ¿no? Bueno, eso es lo que te cuento así, muy rápidamente. Y gracias, ¿eh? Buenas noches. has comentado la conveniencia, has comentado la conveniencia de estar enterado, de conocer la actualidad, de estudiar la actualidad. Y a nivel global, está el tema de la inteligencia artificial, que nos habías prometido unas palabras. Y a nivel de España, pues está todo el proceso, el tema de la ley de amnistía, y todo el proceso que nos lleva a la ley de amnistía. ¿Qué visión nos puede dar de estos temas? Bueno, yo, te voy a ser muy sincero, lo de la amnistía, no voy a decir nada, porque no me interesa. Quiero decir, yo me estoy situado en otra, es decir, yo no es, a mí me parece que ha sido un juego, yo no entro en ese juego político, no entro, ¿qué voy a hacer? Ahí sería muy largo, si uno puede, yo quiero transformar las cosas, desde dentro me parece imposible así. Pero yo creo que en la sociedad, sí, ya haré todo lo posible en la sociedad, en el juego político, me parece además las cosas que yo oigo por ahí de la amnistía, me parece una gran mentira, que estará bien o mal, y yo no voy a entrar en eso, pero ustedes tienen unas cosas que ahora sí, ahora no le voy, vengo y tal, hombre, no voy a ver eso. Y aparte que dudo mucho que se esté utilizando bien el concepto de amnistía, dudo mucho, por lo menos en lo que yo entiendo de mi filosofía, no, pero bueno, no, es que no, no, voy a decir, me parece interesante para el que esté dentro. Hombre, si arregula las cosas, que harán lo que les dé la gana, lo único que yo creo es que no mienta tanto a la gente, es que es mucha mentira, se parece que nos toman por idiotas, pero constantemente, ¿no? Oigo usted, que yo no me cuente milongas, que eso es ridículo, esas milongas, ¿no? Yo creo que se han hecho muchas. Ahora, si va bien, que vaya, y se acabó, no digo más. Cada uno que tire por su sitio, yo tiro por donde puedo. Después, respecto a lo de estar en el mundo, yo es que, no sé por qué te ríes. ¿Y qué voy a hacer? Pero, yo, hay una frase de un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, Interweltsein, estar en el mundo, estar en el mundo. Eso es lo de, me parece importante, estar enterado, estar en el mundo, estar en el estado enterado. Y una de las cosas que más achaco yo a la gente más joven, sobre todo, claro, es verdad que les entiendo menos, es que no se enteran de casi nada, de casi nada. Últimamente yo digo, y es verdad, que con una persona de menos de 40 años yo casi no puedo hablar. No tengo perro, no tengo tatuaje, y no veo series, pues ¿de qué hablo? Entonces, ahora, en el mundo, eso es realmente, veo que están muy poco, que hay cosas que son importantes, porque están lo conociendo. Y bueno, entonces yo creo que eso de estar en el mundo, para estar en el mundo, hay que leer, por la mañana, aunque después uno cogiera los periódicos y los pisara, primero hay que leerlos, hay que enterarse, ¿no? Y hay que tener, por ejemplo, gente alrededor, eso es muy importante, con la cual se puede hablar y discutir y enterarse, importantísimo. Y una de las cosas que más me gustan, más bien me hacen, es que a las 8 o 9 de la mañana, ya me ha llamado mi hijo y me ha contado un montón de cosas. Y otro amigo, o dos, que me han contado, ha salido tal artículo, tal cosa, pasa esto aquí, pasa esto hasta allá, están utilizando mal la palabra semita, asimilar, cual cosas de este tipo. Bueno, yo eso no puedo decirte, que habría que enterarse, estar enterado, ¿no? Rafael, yo creo que había que preguntar la palabra. Y después, la habías pedido, perdona, tú también me da. Muchas gracias, Javier, por una conferencia tremendamente interesante, me ha sorprendido como he medido los tiempos, porque he mirado el reloj y pensaba o va mal el reloj de la presidenta o va mal el mío, y tengo la sensación de que te hemos comido un tiempo que en otras ocasiones no lo hacemos. Pedía la palabra porque efectivamente, y a la Juan también ha hecho referencia, no has podido hablar nada de la inteligencia artificial. Yo confío mucho en la inteligencia artificial, pero también veo que la gente está muy asustada con la inteligencia artificial y qué va a pasar. Y aunque sea un poquito, conocer tu opinión, conocer un poquito sobre el tema, me gustaría y creo que tenemos tiempo. No, por Dios, por mi parte no hay ningún problema. Tenemos todo el tiempo. No sé qué pasa. Tenemos todo el tiempo del mundo y el que Javier quiera. Bueno, vamos a ver. La inteligencia artificial es todo un tema y es largo. A mí me ha interesado, voy a hacer un poco de historia, y de esto yo hablaba, por cierto, en sitios muy cercanos, ahora como 10 o 15 años, me interesó mucho el surgimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial surge, es una parte de la informática y la informática surge en buena parte por problemas metamatemáticos. Los problemas metamatemáticos es cuando llegó un momento en el cual incluso lo más certero que hay, la matemática, se pone en duda por los teoremas de Redel. Entonces, hay una pregunta que hace un matemático, bueno, ¿cómo se puede decidir? Si yo no sé ya si uno más uno es dos, si es una verdad es o no, ¿cómo puedo decidirlo? Entonces, Turing hace la máquina y la máquina es un ordenador que va a rubar después a todo lo que entendemos por inteligencia artificial. Que ahí entran después seis, pues entran seis ciencias, la informática, la robótica, la matemática, la física, etcétera, ¿no? Es decir, y todo eso da lugar a un desarrollo espectacular de una cantidad de conocimientos que van sustrayendo de alguna manera lo que es la identidad de uno. Yo voy haciéndolo muy, 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 muy directo. Claro, si a mí me quitan la, me ponen la voz, me suple la voz otro, si otro me suple, pues no sé, pues todo lo que yo pueda decir de mi organismo, al final se meten dentro de mi pensamiento, me quitan mi pensamiento. ¿Tiene otro? Hombre, mi identidad ha cambiado, ha cambiado, eso es real y se está dando ya, se está dando. Bueno, podría poner ejemplos miles. Bueno, ahí está Kurzweil, que probablemente es el más avanzado en todos los temas de inteligencia artificial, que dice que él espera en el año 30 poder meter su mente en una máquina. Eso modifica nuestra idea de humanidad, nuestra idea de identidad, de singularidad, nuestra idea de ética. Por ejemplo, lo estoy pidiendo constantemente y hablo con Juste y algunos que están en los neuroderechos, yo creo que los filósofos morales tienen que hacer un manifiesto fuerte. Más allá de la ley que ha salido ahora, yo he hecho un pequeño artículo más allá de la ley, que está bien que hagan algo, ha sido la primera por lo menos en el mundo. Por cierto, no entra hasta el 26, o sea que debemos saber lo que decía, ya a ver si existimos todavía, ¿no? Entonces, yo creo que como siempre hay una cantidad de aspectos positivos, mira, lo de siempre, la rueda fue un gran invento, pronto acabó siendo la rueda del carro de combate. Es que claro, es que así hemos hecho la vida y en esto la integridad oficial son grandísimas posibilidades, enormes, pero otras pueden ser nefastas, pueden hacer personas de primera categoría, de segunda categoría, por supuesto, y hay un problema gordísimo, el cambio radical que va a haber en la vida laboral. Los traductores prácticamente con el chat ya han desaparecido, van a desaparecer, con las dos grandes empresas que hay y tantas cosas más. Y sobre eso yo la sensación que tengo es que no ha habido conciencia suficiente, se está llegando muy tarde. A eso se llama trashumanismo ¿por qué? O poshumanismo porque tal como en el mismo manifiesto que lo hace Talmor es que si realmente nosotros llegamos a modificar de la manera que yo he dicho brevísimamente, hemos cambiado de especie, lo que entendíamos por especie es otra. Y eso es gordo, ¿eh? A mí me parece apasionante porque yo soy muy, me gusta mucho la vida intelectual pero me parece tremendo y a eso hay que poner, yo creo que tenía que haber habido unas, me parece bien que se haya hecho esta ley, me parece floja y que no sé que todavía queda muy buena, pero sí que tenía que haber habido consejos, consejos por parte internacionales para tomar esto muy en serio, pero realmente en serio, lo más en serio que hay que tomar en este momento. Y por otra parte yo creo que hay que reformar los viejos derechos humanos que esa es otra, que ya no vale mucho. Bueno, por otra parte no se aplican en muchos sitios, en otros ni se han aceptado, en los países árabes no los han aceptado, claro. Entonces yo lo que veo es esa, lo veo en este momento como necesidad y detrás de todo ello con un tremendo, tremendo compromiso moral que había que tener, Ontológico moral, ¿qué es el humano y qué es aquello que nosotros podemos poner límites o no? Es ahí donde yo estoy, quisiera saber más, pero ciertamente no puedo saber más. Gracias. Aquí en la segunda fila, por favor. Buenas noches, Javier, gracias por tu conferencia y yo pues voy a recoger el guante de lo que nos has dicho de estar, bueno, pues de estar pendiente un poco reivindicativa y precisamente has estado hablando del tema del gusto. Yo he estudiado del gusto, de la belleza del gusto, entonces precisamente yo he estudiado una carrera pues ya afina a eso, soy historia del arte y eso en la facultad pues sí que es verdad que nos han, nos han hecho un capié en el tema del gusto. Me acuerdo que he tenido un catedrático que decía que sobre el gusto se había escrito mucho. Claro, luego empiezas a enterarte y es cierto. Pero hubo otro patrónático estupendo que nos hizo leer El Pies Mayore y en El Pies Mayore es cuando yo descubrí verdaderamente lo que era el gusto porque es que no había manera de encontrar el eje del gusto. Uno nos decía el gusto es lo adecuado, lo adecuado en cada momento o en cada en cada momento o en cada situación. Al hilo de lo que decías del reggaetón pues a lo mejor el reggaetón con una fiesta en Sudamérica es adecuado pero para mí el reggaetón pues verdaderamente tampoco lo considero un asunto relacionado con el gusto pero bueno en la sociedad occidental pues sí nos gusta Beethoven casi todos nos gusta Beethoven pero claro por eso te digo que el tema del gusto es lo adecuado a lo mejor en cada momento en cada momento y en cada país y en cada circunstancia porque a lo mejor no le gusta hacer voltear a traslaterales tiene una clase de gimnasia pues es muy adecuado pero ir haciendo voltear a traslaterales por un paseo pues no es adecuado entonces eso me gusta mucho escrito yo lo reivindico como estudiador del arte lo reivindico y creo que hay que hacer un poquito de reflexión sobre eso muchas gracias gracias a ti y vamos a ver sobre el gusto tendríamos que hablar tanto tantísimo yo últimamente son cosas distintas lo que voy a decir pero en cualquier caso si quiero responder a lo que tú dices hacerme eco de lo que dices y es que a mí cada vez me molesta más lo noto mucho en la gente que yo conozco Jovet y es es que me gusta o no me gusta hombre no que te guste o no te guste no habrá algo más el gusto será estéticamente esto te puede gustar un cuadro pero gustar humillar a alguien pues no claro y ahí volvemos al tenotema y es los gustos podrán ser todo lo adecuados que se quiera platónicamente hablando pero relativos tampoco claro porque es igual igual decir hombre el gusto la ablación del crítoris pues mire usted eso en cualquier sitio está mal punto punto y aunque no tenga argumentos para yo defender esto y a lo mejor voy a defenderlo pues está mal hay una diferencia entre lo que es la genética las culturas y la ética no la genética todos somos más o menos bueno con los polimorfismos no somos tan iguales pero bueno después lo pasamos al segundo nivel que es las costumbres son muy distintas y ahí sí que es verdad muy distintas pero no todo es relativo no todo es relativo por entonces valdría cualquier cosa el feísmo puede ser pero porque el feísmo es bello pero algo decir que bueno hay cosas que dan asco y esas van a dar asco siempre mientras seamos lo que somos si hay un cambio no lo sé o por lo menos intuitivamente yo voy a decir que eso está ahí y en ese sentido yo creo que hay una cosa que sin embargo estoy de acuerdo contigo con mi pareja la hablo mucho porque ella es muy buena pintora y es un tema que nos enrolla un poco y es que a veces decimos que el gusto es muy Kant decía y Platón también es subjetivo el gusto es subjetivo hombre frente al objetivo pues el gusto es que me gusta a mí evidentemente toca zonas de agrado míos son más de uno pero claro hay un artículo del gran Hume que para mí es uno de los filósofos de talentos más grandes que ha habido que dice bueno cuidado con eso de que es más fácil ponerse de acuerdo en la ética que en los gustos no es tan fácil por ejemplo en ética uno puede decir o por ejemplo uno puede estar a favor de la amnistía o no estar en contra y decir que es una mentira y otro que no pero en los gustos es muy difícil decir que Beethoven es malo en música o sea que es más universal que lo que parece más universal parece en cualquier caso siempre entraremos ahí en la enorme dificultad que hay y pasa de sitios a otros sí mira yo una cosa que cuando hablamos de estas cosas suelo decir el flamenco debe ser muy importante a mí no no me entra no 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 ahora a mí me gusta mucho la música muchísimo y además subió en familia muy musical y cantar en coro me entusiasma y los coros vascos me entusiasma pero a otros nos puede gustar ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? pues son cosas intermedias cuando uno tiene mucha sensibilidad eso sí que yo creo probablemente le gustará el flamenco y los coros pero por eso tiene que tener mucha sensibilidad si no pues andaremos por ahí pero cuidado de no pasar que sea el subjetivo que todo vale no también va más eso te diría hola buenas tardes bueno decía el humanista Juan Luis Vivas que antes de que alguien te pidiera ayuda pues mejor que ir a ofrecérsela así que gracias por ayudarnos a esta tarde y en ese sentido quería apreciarle tres preguntas muy cortas primero el valor de la dignidad los valores la dignidad como valor si nos puede aclarar algo en estos tiempos que estamos de retroceso de todo también quería apuntar si nos puede calcular cuando llegará el homo diversus o el homo humanitatis si va a llegar pronto el homo diversus o la humanidad va a llegar pronto y si la sociedad porque aquello que decía la filósofa francesa que hace inclement que le damos detectores para estrategias para detectar el mundo y no para dividirlo pues si cree usted que la sociedad la sociedad este ente que es la sociedad que parece muy abstracto pero que formamos parte si la sociedad se escucha usted cree que la sociedad se escucha la escucha activa muchas gracias y lo he dicho enhorabuena de la dignidad de la dignidad sí que me parece lo que has dicho de las tres cosas es donde yo me centraría más a mí me parece muy importante pero muy importante y más ahora que nunca que muchas veces a alguien le digo mira si el problema no es que sé digno aunque pierdas pero sé digno si es que pierdes pero sé digno es que si no 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 sé digno no mientas sé digno ahora la dignidad yo tengo un otro cito voy a citar otro libro mío tengo un diccionario de ética que es en donde la entrada a dignidad yo digo que la dignidad no es un sombrero que se pone uno o una cosa un traje una cosa así sino es es un partitipo es ser digno de y ser digno de respeto la dignidad es cuando uno respeta a los otros y a sí mismo que eso es en Kant por ejemplo es lo más importante la emoción más importante es el respeto respeto es respirar respísele verse entero ¿no? yo creo que la dignidad es eso y perder la dignidad yo creo que es pues se pierde uno a uno mismo ¿no? no merece la pena ganar nada la diferencia entre la gloria y el éxito podrás tener éxito pero no vas a tener gloria ¿eh? y el poder por el poder es perder la dignidad ¿eh? el poder por el poder otra cosa que tengamos que tener una evidentemente por ejemplo más autoridad y menos poder ¿no? y lo otro que me has dicho yo cuando llegaremos o no llegaremos la verdad es que no lo sé ahí sí que te digo no lo sé no lo sé un poco lo que he dicho antes yo en este momento lo que veo es una enorme enorme no sé cuesta abajo respecto a dónde vamos a llegar y una una confusión generalizada enorme también ¿no? hay un miedo al mismo tiempo de lo que va a suceder estamos como ante una tormenta y porque es que las cosas están siendo así ¿no? están siendo así entonces ¿soy pesimista? pues sí ¿soy es el objetivo? sí pero yo digo siempre algo que decía el íncrito los antiguos más a mi edad conocerían Agustín García Calvo os voy a contar esto porque me parece que es una cosa con la cual yo solía acabar las charlas en otro tiempo y es él llegó cuando yo entré en la autónoma venía de Alemania y entonces hicimos una huelga a los PNN esos profesores no numerarios que bueno pues paramos la universidad y tal ¿no? y hacíamos unas reuniones que eran bueno masivas de los profesores no numerarios y venía a hablar gente allí y uno vino Agustín García Calvo un día y él que era un personaje muy peculiar y dijo lo que voy a decir no vale para nada y yo joder no vengas que no que lo digo que no vale para nada y entonces se levantó una chica muy bien oye entonces vamos a decir ¿por qué hablas? y dijo por si acaso a mi la filosofía por si acaso me parece importantísima hagamos por si acaso ciertas cosas porque a lo mejor así sale es un poco más y ya bueno profesor quizá me repito en la pregunta o si pero tiene algo que ver y hay un asunto que me preocupa y que creo que es muy grave no sé si estamos ante ante un fenómeno de pérdida de valores generalizado en la sociedad occidental y la sociedad occidental está desapareciendo como en su día el imperio romano pérdida de valores sería el problema muchas gracias mira yo creo que dos cosas vamos me hago eco de lo que dices yo creo que efectivamente hay una pérdida bueno los valores pueden ser están bien perder algunos a mí no me parece que fuera un deber valor a lo mejor llamar a mi padre porque no lo llamaba así de usted es decir que uno puede tener y hay contra valores también pero si si por valores entiende uno eso que hemos hablado de ética por ejemplo el reconocimiento del otro eso es un valor evidentemente la solidaridad es un valor y yo creo que muchas cosas estas se están perdiendo sinceramente me gustaría que fuera de otra manera o a lo mejor lo veo mal con unas gafas que no son las reales yo creo que se está perdiendo punto diría eso que habría que recuperar todo ese tipo de cuestiones hacernos a todos más dignos de más dignos de lo que sea y después otra cosa que has dicho que era parte de los valores no sé si has dicho a dónde no sé me paré ah sí hombre ahí se está diciendo eso bastante además hasta qué punto hay una degeneración en el imperio romano bueno pues aquello se viene abajo bueno también es verdad que hay una situación en la cual ah sí en la cual bueno pues amenazan los que vienen del norte todo el imperio ha perdido sus colonias ahí la sociedad está súper machacada hay un derroche etcétera etcétera y se viene abajo yo no creo que sea exactamente eso así yo creo que un libro que convendría leer es el de Spengler la decadencia de Occidente Occidente está decayendo eso no me cabe la menor duda y Europa lo que fue yo creo que está ah pero va hacia atrás de una manera impresionante y vienen otros mundos es el mundo musulmán es el mundo chino es el mundo árabe que bueno que han cogido además con el pie cambiado a lo mejor no se han cogido pues puede ser yo no voy a entrar ahora si es mejor o peor bueno por supuesto yo creo que hay valores occidentales que hay que defender que quede claro hay que defender y hay que tener cuidado cuando uno hay un cierto yo no hace no hace muchos años estaba discutiendo en Madrid y había una había una en aquel momento pues bueno estaban dos feministas por cierto con mucho es decir las quiero mucho y que no es ninguna cuestión antifeminista ni muchísimo menos todo lo contrario pero en el momento defendían de tal manera el multiculturalismo que todo estaba bien todo estaba bien y dije bueno ya estoy harto de oír eso o sea que a vosotros ha salido antes yo dije al maseto o sea como ah no es que son su cultura hay que respetarla yo dije su cultura es la ablación del escritoris hay que respetarla ah se callaron pues que no es que no otra cosa es quien es el tribunal que dirime este tipo de cuestiones que sería lo primero que tenía que tener unas naciones unidas un tribunal internacional que funcionara porque todo no se puede hacer y yo creo que en ese sentido si hay pérdida de valores valores que valen me parece que son valiosos si hay sin duda y que y que everything goes no no todo vale no todo vale ¿alguna pregunta más? ¿no habías pedido para hablar tú Paco? yo me reservo para la cena muy mejor ah vale vale estoy reservando para la cena porque si no aportamos ahora si ya además yo estoy voy a votar por cierto me permito que os tenga la palabra que explicará nuestra querida presidenta porque cuando iba a saber nos llevabas 45 minutos aquí a 45 minutos también había empezado pero ahora lo mismo es lo mismo menos mal que os tengo a vosotros ahí te has pasado menos mal menos mal menos mal menos mal es que le has hecho callada pobre que no hay crías que no sufrir de mal pero no hay muy bien ya yo calculo sobre 15 minutos 20 minutos solo y ahora 20 minutos no entendía si lleguemos un poco tarde la presentación esta hora se empezaba aproximadamente a 20 ya era menos 20 bueno ya después a la cerveza pues nada muchísimas gracias